Bandi salvaje, con cuerpo de poni Hay vida en tu vida, pero igual eres poni Poni salvaje, poni salvaje, poni, poni, poni Bandi salvaje, con cuerpo de poni Hay vida en tu vida, pero igual eres poni Poni salvaje, poni salvaje, poni, poni Pony Pony Soy yo el poni salvaje, el más hueco de la población Me gusta la pichula, soy hueco y maricón Te gusta el pico bandido, bandido Por detrás, por detrás, por el chico Te gusta el pico bandido, bandido Por detrás, por detrás, por el chico Dicen que los ponis no deben galopear Pero él no aguanta echárselo por detrás Es una potra loca, que le gusta el pico Se junta con el huevo frito, y se comen por detrás El bandido es hueco, hueco Es una potra loca, es super hueco el maricón El bandido es hueco, hueco y maricón Es una bandidoca, es el bandidoca, loca, loca Eran las 10 de la noche, piloteaba mi bici Andaba con taco alto, el pony el potro salvaje Trenrenrenren Estaba lloviendo fuerte, yo le dije Oye sube, yo te llevo a dar una vuelta Pero no seas tan loca Ten ten Se lo he echado en la boca El pony pa' la bici Y todos los hueones encima el pony Porque el pony es hueco Probando, micrófono, micrófono Bueno, aquí estamos en el unplug del caballo pony Soy el pony la más loca La pony la hueona Que se lo echa por detrás Soy un pony bien salvaje El pony la más loca Que mató al pony Fue el choropa y pa' o el huevo frito Que mató al pony El huevo frito o el choropa y pa' Que mató al pony Dime, dime, dime quién fue Oh, el pony, el pony Oh, el pony, el pony Ponysalvaje El pony